¡Órale, ya todos listos! ¡Mira qué guapura, güey! Gracias, amigo. Buen outfit, amigo. Gracias, amigo mío. A mí Simón me prestó un outfit bastante excéntrico para mí. ¿Sientes? Güey, yo nunca había sido tan fashion. Me gusta mucho cómo se te vea, amigo. Me gusta que tienes uno nada más. Eso es lo que yo no habría hecho. Ok, lo vamos a presentar al público ahora. Chapeo. Me gusta, me gusta. ¿Y quién es esa guapa de por allá? Chloe, Carlos. Amor, mírate nada más. ¿Quién es? ¿Bueno? Ay, Gaminosoria, contesté tu número. Ahorita lo comunico con el joven Arturo. ¿Esta para bloquear, mi amor? Estoy listísima. Según si te vas a alcoholizar hoy, duro. No. Ya sé. ¡Hello, madre! ¡Oye, qué guapa! ¡Naná, de cartón! ¡Naná, me gustas de cartón! ¡Qué emocionante! ¡Eres más alto! ¡Órale! ¡Qué hipster eres! Ellos están usando súper bien en el fotoportunio. Cien por ciento. ¿Nosotros como...? Sí, lo usamos muy bien. Se ven que son como tiktokers. Ajá. Sí, lo juro. Como de los tres hasta los seis. Los papás nos obligaron. No, no. Para nada. Yo me acuerdo perfecto en ese entonces. Todavía tenías que marcar a casa de los papás. Ah, claro. Hablábamos como de los celulares. Hablábamos como de los celulares. Tenía que marcar a casa de... Porque tenías tres años. Pero... Nunca dijeron. ¿Dos años? ¿Dos años? Un ratote para ser niños. En la escuela ni nos hablábamos. No, creo que... Durábamos dos años y creo que ni hola nos dijimos. Nos dejábamos como regalitos. Sí, y cartita. Y te ibas y... Y luego no nos hablábamos en la escuela y nos íbamos y hablábamos por teléfono tres horas. O sea, no podían verse frente a frente. Luego nos daba pena. Nos daba pena. Pablo te quiere mucho. Yo también. Hoy hablaba mucho de ti. Güey, va a venir. No para decir tu nombre completo. No para decir mi fernando día se vayas, voy. Muy poca gente sabe mi nombre completo. Espera, mi fernando día se vayas, voy. Está hablando de mí. Espera, repítelo. Voy a repetir la historia. Mi amor, hay algo que te tengo que decir. Siempre salía al pasillo y Pablo castigado en la esquina. Siempre era como, Pablo, ¿qué haces? Estoy castigado. Sería como ya de tres años. Sí, te sacaban del salón y tenía que sentarme afuera del salón. Y sí, sí nos encontramos en el pasillo, es verdad. Básicamente me marcó, supongo que usando la fecha escolar que nos daban de teléfono. Te contó por mí. Y Ruth, que trabajaba con nosotros. Ay, nuestra querida Ruth. No podía hablar de un niño. Ruth y yo nos hicimos así. Sí, claro. Porque hablaba más con Ruth que con Nath. Aquí está Ruth. Me puso una canción como en el teléfono y luego me colgó. Ay, ¿qué le pusiste? Es que... Es que era algo más como... Sabes, mi vida no tenía sentidos. Qué pasó. Que le habló por teléfono. Él era muy amigo de Ruth. La chica que trabajaba con Nath. Entonces le habló. Se hicieron así. Luego es la Ruth. Y luego pasaba a Nath. Nath contestó. Él puso sabés de cómplices. En mi escuela pasó un escandalote Porque unos novios que iban Conmigo en primaria El novio le llevaba cosas a la novia Sin control, juguetes y así Hasta que se enteraron que eran juguetes de la hermana Para darle ese tributo a la novia Quería ser cantante A ver, canta Oye Venga, venga a decir Es for the only one ¡Bien! Claramente ese sueño murió ¡Órale! Vengo de Salta a Tabasco ¿Por qué te viniste así, güey? Amigo, creo que me encanta hacer ridículo ¡Ya puedo tomar! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a tomar mi testón! ¡Ya puedo tomar! ¡Ya puedo tomar! ¡Mírame! Por mi inspiración Mi verdad Mi bendición Y te quiero con el alma Inseparables como luna y sus estrellas Inseparables como las olas del mar Quiero pasar mi vida entera A tu lado si pudiera Te elegiría una y otra vez Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!